Tenemos una nota con el volante franciscano Amir, ¿qué nos puedes comentar del partido? Creo que fue un partido bastante difícil, por ahí no tuvimos la oportunidad de marcar los goles y ellos pudieron aprovechar la oportunidad. Complicado, se complica en la tabla San Francisco, por ahí se escuchaba que el Tauro perdía, no sabemos resultados. No, más que nada, esto acaba de comenzar, no creo que se complique nada, faltan varias fechas y creo que los partidos que vienen tenemos que afrontarlo con mucha seriedad para poder sacar los resultados. ¿Qué le pasó al equipo hoy? Por ahí no encontraba la fórmula. No, sí, sí, por ahí no hicieron la oportunidad, ellos sí la aprovecharon, los errores que tuvimos, pero bueno, hay que trabajar lo que viene la semana, sabemos que el viernes va a ser bastante complicado contra Plaza y esperamos sacar un resultado. Ok, muchas gracias.